En el último capítulo de la temporada 1 de Jurassic World Teoría del Dino Caos se nos menciona que el barco y todos los dinosaurios que están siendo trasladados en él son llevados con un tal corredor, que por lo que se puede entender este es el jefe superior de los demás, es decir, el que está detrás de todo esto. Así que si quieres saber quién es este tal corredor, te invito a que te quedes hasta el final del video. Ahora sí, empecemos. Sabemos que Biosyn adquirió el poder de ser la empresa para estar teniendo el derecho de todos los dinosaurios haciendo que le pertenezcan a la empresa. Y como sabemos, el Departamento de Vida Silvestre Prehistórica se encarga de la captura de los dinosaurios sueltos para poder llevárselos al valle de Biosyn. Pero como se nos dejó en claro en Caos Theory, obviamente iban a haber personas que se involucrarían en temas ilegales como la compra y venta de dinosaurios. Aunque claro, si llegan a descubrir que Biosyn está formando parte del mercado negro, sería su fin. Por lo que Lewy Doxon, el dueño de Biosyn, no podría manejar todo el mercado negro. Por lo que habría otros dueños, entre ellos, Sojana Santos. Ya que esta es como la mano derecha de Lewy Doxon en el mercado negro. Por lo que esta estaría haciendo todo el trabajo sucio por él. Y teniendo en cuenta que Sojana Santos es una persona que hace cosas ilegales y que se la pasa huyendo de la policía, además de agregarle que ella es una de las jefas del mercado negro, podemos casi dejar en claro que Corredor es Sojana Santos. Nada más que usa ese alias para los demás trabajadores, para no correr riesgos. Porque imagínate si la policía atrapa a alguno de los corruptos de la DBSP. Ellos podrían hablar para bajar su condena y decir que la dueña de todo es Sojana Santos. Pero como este personaje usa un poco de sus neuronas, prefirió que los demás la llamen Corredor. Y si me lo preguntas, tiene mucho sentido. Además, recuerda que Chaos Theory transcurre casi un mes antes de los sucesos de Dominion. Pero algo curioso es por qué Sojana Santos quisiera matar a los campistas. Yo tengo una teoría al respecto. Y es que yo supongo que todo se debe a Brooklyn. Porque si se ponen a pensar, las amenazas empezaron tiempo después de la muerte de esta. Por lo que yo intuyo, es que quizás piensen que si Brooklyn los descubrió, tal vez esta les haya mencionado algo a sus amigos. Y es por eso que buscaron la manera de acabar con ellos pero sin levantar sospechas. Y recurrieron a buscar a las Incejas, que con sus Atrociraptors entrenados, acabe con la vida de los seis de Nublar. Pero parece ser que a Sojana Santos no le saldrá muy bien su plan. Ya que si recordamos en Jurassic World Dominion, esta en una llamada con Lewis Doxon, menciona que no se repita como la última vez. Los trajimos por separado, no planeo correr riesgos. Ni necesitamos el pago antes de la entrega. No me gustó lo que sucedió la vez pasada. Y al parecer, los campistas lograron su objetivo de detener a Sojana Santos. Pero supongo que esta logró huir o no fue descubierta. Porque como vemos en Dominion, ella sigue haciendo de las suyas. Aunque una teoría podría ser que en la temporada 3 de Chaos Theory, se centre a la par de los acontecimientos de Dominion. Ya que en la temporada 2, tendremos otra trama. Como por ejemplo, la de Brooklyn, quién está detrás de todo y por qué los están cazando. Pero en la temporada 3, se centrarían más, creo yo, en Biosyn y en Mercado Negro quizás. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. Si no están suscriptos al canal, los invito a que lo hagan y sean parte de esta hermosa familia de DinoAmigos. Y también activa las notificaciones porque estaré subiendo videos muy interesantes. Ahora sí, nos vemos pronto. Adiós. Adiós.